tacos de lechuga y carne molida y tenemos ingredientes 500 gramos de carne molida media cebolla medio pimentón una taza y media de agua una taza de puré de tomate una papa lechuga para poder hacer los tacos dos dientes de ajo sal y pimienta negra al gusto bueno vas a añadir la carne a la olla más la sal la pimienta negra y vas a mezclar deja todo cortado cebolla papa pimentones y ajo va a añadir los ingredientes a la olla más el puré de tomate y vas a remover dejar en temperatura alta por cuatro horas y bueno aquí tenemos los resultados rellenamos nuestra lechuga la enrollamos y tenemos nuestros tacos listos